¿Qué tal, gente? Hoy también han aparecido más noticias en torno al caso Paolo Guerrero y vamos a tratar de hacer una cobertura integral, sobre todo de las principales noticias que han aparecido en los medios digitales. Erick Delgado, ya saben, compañero de podcast de Paco Bazán, ha llamado a su compañero, a Paco, payaso de carnaval, según titula esta nota, por defender a Paolo Guerrero. Erick Delgado también le dio con palo a Paco Bazán por sus palabras de defensa a Paolo Guerrero. Ha subtitulado esta nota aparecida en el diario El Trome. Vamos a ver cómo se desarrolla la información. Por defender a Paolo Guerrero en su programa El Deportivo en otra cancha, Erick Delgado llamó payaso de carnaval a Paolo Guerrero en su programa Ni Loco, Ni Santo de YouTube. Es un payaso de carnaval. Eso te pasó por sapo, le dijo en una transmisión en vivo. Paco daba sus razones sobre los comentarios que le valieron perder el respaldo de su madrina Magali Medina cuando Erick le dijo que eso le pasaba por sapo y metete. Todavía te pones serio. Es un payaso de carnaval. Eso te pasa por soplacuete. Lo tienes merecido por metete, le dijo Erick a Paco Bazán. En su defensa, el ex arquero de universitario manifestó que solo tomaron un extracto de sus opiniones, ya que también criticó a la universidad César Vallejo porque hubo un manoseo del tema. Paco Bazán ha denunciado, por cierto, que le han hackeado el Facebook. Él denunció en su cuenta oficial de Facebook que esta fue hackeada y se ha publicado contenido de índole cesal. No puedo decir la palabra porque ya saben cómo se ponen en la plataforma. Hemos perdido el acceso administrativo, expresó su equipo de marketing a través de un comunicado. Bazán sorprendió a sus seguidores con un comunicado en el que indicó lo que había pasado con su Facebook. Nuestra página de Facebook ha dicho, nuestra página de Facebook oficial ha sido hackeada y se ha publicado índole, ya saben, impropia. Debido a esto, hemos perdido acceso administrativo, ha manifestado. Por otro lado, por otro lado, hay esta información que esta sí hay que tomarla de manera anecdótica porque ya saben. Carloncho destruye a Paolo Guerrero, se cree rey, pero del reino de los estúpidos, ha dicho. Popular locutor señaló que el depredador no se ponía igual de engreído que en la Vallejo en Brasil o en Alemania cuando no lo ponían de titular. Salías en la banca y no entrabas, le dijo el conductor radial. Yo creo que Paolo siempre ha tenido problemas en sus clubes, en general. Obviamente, a estas alturas del partido, en esta etapa de su vida, en esta etapa final, con toda la experiencia que tiene y los ciertos títulos que ha ganado, y yo creo que, obvio, se pone más engreído en la Vallejo, un club que él considera bastante inferior a los que él ha jugado previamente, ¿no? Le dio con palo. En el caso de Paolo Guerrero y su negativa a ingresar en el partido entre la Universidad César Vallejo y Alianza Lima, sigue dando que hablar una semana después. Y ahora, el popular locutor Carloncho, quien se sumó a la polémica criticando duramente al veterano atacante de la selección peruana. Hay peloteros que dicen, Respeta, compadre, yo he jugado un mundial. ¿Acaso Paolo Guerrero en Brasil no lo dejaban en banca en el Abay? ¿No te hacían jugar? ¿No salías a la banca y no entrabas? ¿Y tú lo viste ingriéndose ahí? Sí, sostuvo Carloncho en su programa Sin Lenguas en los Pelos, del canal de YouTube No Somos TV. No estamos hablando de la buena época, cuando se engrió en Alemania. ¿Qué pasó? Para tu casa, agregó. Luego, cuando su compañero Renzo Winder le dijo que los peruanos éramos engreidores con nuestros futbolistas, Carloncho señaló, Déjalo, ha hecho gol, compadre, que chupe, que me robe, pero que haga obras. Entonces, eso está mal. Acá se crean reyes, pero serán reyes del reino de los estúpidos, ha señalado Carloncho. Y aquí hay más información. Hace unos días, a través de un comunicado, el club César Vallejo informó que Paolo Guerrero decidió rescindir de manera unilateral su contrato y desvincularse del club norteño en medio de las disputas con la directiva y con el entrenador Guillermo Chicho Salas el pasado fin de semana. Al inicio del pronunciamiento, la UCB informa que el pasado lunes 15 de julio Paolo Guerrero fue notificado para que pueda presentar su descargo al negarse a jugar en el partido ante Alianza Lima que generó todo tipo de reacciones. Lo más resaltante que se da a conocer en el comunicado es la postura del club de pedirle a Paolo Guerrero que asuma las obligaciones correspondientes para no verse afectado con penalidades de los auspiciadores tras su decisión de irse del club. Muy bien, esta es una información o esta es una nota en torno a las declaraciones de Carloncho sobre Paolo Guerrero, recordándole que la actitud que está tomando en la actualidad no es similar a la que en algún momento tuvo en otros clubes en donde también fue suplente. Pero sin embargo hay que recordar que, como les dije hace un ratito, Paolo Guerrero en esta etapa de su vida está de salida y él lo sabe. Él sabe que ya está jugándose los descuentos y considera que seguramente en su mente él merece un tratamiento especial, una consideración distinta, que lo miren de otra manera, tanto por su experiencia futbolística como por lo que ha hecho en la selección peruana de fútbol. Sobre todo esto último. Y él considera que esa suerte de amabilidad, endiosamiento, adoración que la gente tenía con él debería de seguir siendo prolongada hasta hoy. Sin embargo, eso no es así. Probablemente él esté viviendo en una irrealidad y esté disociando. Y bueno, alrededor de este tema han aparecido también algunas, vamos a decir, predicciones. Reinaldo dos Santos, que se ha equivocado muchísimas veces, ya saben, es un astrólogo, adivino, qué sé yo, ha dicho o ha predicho en todo caso que Paolo estaría enfermo. Paolo Guerrero está muy enfermo y se va a retirar la terrible predicción de Reinaldo dos Santos. Reinaldo dos Santos sorprendió al lanzar una terrible predicción sobre la situación de Paolo Guerrero. Vamos a ver qué ha dicho. Reinaldo dos Santos sorprendió a lanzar una terrible predicción sobre la situación de Paolo Guerrero, quien actualmente está en una disputa legal con su club, la Universidad César Vallejo. El depredador quiere rescindir el contrato con el club trujillano. No obstante, en Estás en Todas, el profeta de América afirmó que Guerrero estaba mal de salud y que por eso estaba buscando desligarse del club de Richard Acuña. Paolo está muy enfermo, ha dicho. Paolo no puede seguir jugando y se va a retirar, dice Reinaldo. En ese sentido, dos Santos remarcó que la situación de Paolo Guerrero sería insostenible, ya que no puede continuar jugando, por lo que se retiraría. No se sorprendan ustedes si Paolo viene mañana y diga, aquí cierro mi carrera, no doy más, lo siento, estoy sufriendo mucho, me duele mucho jugar, afirmó Reinaldo. Nathalie Bertis cuestionó, sí, al tratarse de un problema de salud, Paolo tendría que pagar una penalidad para irse del club a lo que el brasileño respondió. Tienen que llegar a un acuerdo. Yo veo que sí va a pagar, va a llegar a un acuerdo y no va a seguir en ese club. Es lo que ha dicho Reinaldo dos Santos en torno a la situación que está atravesando actualmente Paolo Guerrero. Bien, 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 hasta el día de hoy la situación de Paolo Guerrero no tiene visos de solución. Aquí Reinaldo dos Santos obviamente no tiene ningún asidero en la práctica lo que él está diciendo, pero considera que eventualmente Paolo Guerrero va a llegar a un acuerdo con la UCB y se va a conseguir, no sabemos de a través de qué medio, esa penalidad, esa cantidad de dinero que algunos estiman en un millón de soles y otros en medio millón de dólares, lo cual permitiría a Paolo Guerrero desvincularse definitivamente del club trujillano, del club de los Acuña. Sin embargo, yo no veo que se esté llegando a una situación de ese tipo, no veo que Paolo Guerrero esté consiguiendo el dinero aún. Ahora que en sus cuentas y en su patrimonio pueda tener el dinero, tampoco lo dudo. Tiene el dinero suficiente. El tema está en lo siguiente, en que en lo que queda del campeonato, en lo que queda de la temporada, ella no jugaría, porque claramente no va a jugar en el club principal, no va a jugar en el equipo principal. A eso voy. Lo van a tener ahí, en la refrigeradora, en la congeladora, entrenando solo, probablemente, sencillamente manteniéndose en forma y tendría necesariamente que estar en Trujillo, porque no podría volver a Lima. Porque si vuelve a Lima, no estaría a disposición del club. En realidad, a Paolo Guerrero se ha metido en la tormenta perfecta. Y esto es solamente, como creo haberle escuchado en alguna declaración previa, su responsabilidad. Nadie le puso una pistola y lo mandó a Trujillo a que firme ese contrato con la Universidad César Vallejo. Absolutamente nadie. Él lo hizo porque quiso. Y están en esa situación porque le dio la gana de estar en esa situación. Nada más. Así de simple. Y no se puede decir que el club ha desairado un contrato. No se puede decir eso. Así que bueno, vamos a ver cómo se decanta esta situación. Y en todo caso, si les ha gustado este video, suscríbanse al canal, activen la campanita para más información de esta y de todo tipo, déjenme un comentario y obviamente déjenme su rico like que no los va a llevar a la pobreza ni a mí a la riqueza. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!